Un mes de trabajo en el área del Ayuntamiento que más se adapte a los estudios que estén cursando. Este es el objetivo de las áreas de Juventud y Fomento de Empleo, que han mantenido una reunión con los 22 universitarios que se beneficiarán de esta Bolsa de Empleo. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y los concejales de Juventud, Agustín Vargas, y de Formación y Fomento de Empleo, Marcos Ruiz, han mantenido una reunión con los jóvenes universitarios que trabajarán durante un mes en el Ayuntamiento. Dentro de las ayudas a la formación y el empleo, el consistorio manilveño ha destinado una partida de más de 26.000 euros. Serán 22 jóvenes de la localidad los que contarán con la posibilidad de adaptar sus estudios al área del Ayuntamiento más acorde, ya que así tienen un contacto real de su futuro profesional. Así lo contaba el alcalde de la localidad. Yo creo que es una ayuda muy importante para los jóvenes de nuestro municipio que están haciendo carreras universitarias y que tienen unos gastos importantes que sufragar durante la carrera, como puede ser la propia matrícula o los gastos derivados de eso. Desde el Ayuntamiento ponemos nuestro granito de arena para que puedan seguir estudiando, para que desde el Ayuntamiento son 22 chavales y chavalas que van a tener la oportunidad de trabajar. Y creo que es el enfoque que le han dado la Delegación de Juventud, dirigida por Agustín, y marco de desarrollo de empleo, es muy importante. Creo que dentro de las potestades municipales, las diferentes delegaciones, pues estos chavales van a trabajar dentro de ese ámbito, ¿no?, de las diferentes carreras que está estudiando. La que esté estudiando turismo, pues estará en la focina de turismo. La que esté estudiando ingeniería, pues estará apoyando a nuestros técnicos en las diferentes labores. La que esté estudiando algo de formación de magisterio, lo que sea, pues estará en las guarderías municipales en los diferentes sectores. Creo que es fundamental seguir apostando por este tipo de iniciativas. Nuestros jóvenes tienen que tener esa experiencia laboral, porque creo que usarlo en otros departamentos sería equivocado. Y, bueno, seguir apostando por ayudar y sacar este tipo de formación, creo que es muy importante para el Ayuntamiento y, sobre todo, muy importante para ellos, porque es la experiencia laboral que van a adquirir en este mes de contrato, pero creo que va a ver cómo funciona un ayuntamiento. Los responsables municipales le dieron la enhorabuena y, sobre todo, les pidieron que aprovechen el tiempo y les sirva como experiencia. Sí, es el segundo año que lo hacemos. El año pasado, comandada por mí, fue una idea que nos prestó en una reunión de universitarios. Nos lo comentó una que vive aquí en Manilo, amo, que aquí les recuerdo, que es María López, la hija de Pepino, y nos dijo que había que mirar por los universitarios porque, al final, era el futuro del pueblo. Entonces, el año pasado pusimos el programa. Este año hemos cambiado, es el mismo programa, pero hemos hecho algunos cambios e incluso hemos metido más presupuesto en lo que es la partida para los estudiantes. Este año lo bueno que va a tener es que van a hacer práctica con lo que están estudiando. Es decir, quien esté estudiando, por ejemplo, Logopeda, va a estar en los patios de verano. Quien esté estudiando turismo está la oficina de turismo. Tenemos por aquí una persona que ha estudiado ciencias medioambientales, que estará con DIN y Juan Andrés Medio Ambiente, para que, aparte de que trabajen, aprovechen también y puedan meterlo en su currículo. El contrato tendrá una duración de un mes en jornada completa, adaptable a lo largo del verano, para que no les perjudique a la hora de estudiar u organizar el curso que viene. Heredil Marcos Ruiz recordó que desde el área de formación y fomento de empleo se seguirá apostando por este tipo de ayudas a los estudiantes. El próximo lunes, día 3 de julio, van a comenzar estos estudiantes, estas 22 personas de nuestra localidad, que están estudiando en la universidad, tanto de Málaga como de otros sitios y otras diferentes universidades públicas o privadas, que era uno de los requisitos para solicitar la incorporación en esta bolsa de trabajo. El estar empadronando nuestro pueblo y estar estudiando en una universidad pública o privada, independientemente de si es la de Málaga o es de otra región. Son de muy distintos perfiles profesionales, pero han tenido encaje de manera bastante adecuada en los diferentes departamentos del ayuntamiento, de manera que este mes de trabajo les va a repercutir tanto económicamente y en lo personal como en un certificado de experiencia que les vamos a emitir una vez terminen este contrato para que puedan demostrar una experiencia en su profesión y puedan incluso, estamos intentando, conseguir créditos de libre configuración y quitarse alguna asignatura gracias a este mes de trabajo en el ayuntamiento. Desde luego, pues, esta es la segunda edición de este proyecto, que el año pasado, pues, comenzó de una manera bastante débil. Este año está mucho mejor planteado y esperamos seguir en esta línea. Con los errores de este año aprenderemos para el año que viene, que también las actividades y los servicios nuevos, pues, una cosa que ocurre, que se va aprendiendo también con el paso de la experiencia. Y, desde luego, intentamos que sea fructífera para los que están haciendo este año y en posteriores años que se va a seguir llevando a cabo con total seguridad y que nos vamos a seguir mejorando y vamos a intentar que cada vez sea más productivo tanto para el ayuntamiento y sus ciudadanos de nuestro municipio como para los propios jóvenes que desarrollen este trabajo en su pueblo. De esta manera, en breve, varias áreas municipales se verán reforzadas con el trabajo de estos jóvenes que empezarán a desenvolverse en el mundo laboral. Se contará con estudiantes de Ciencia y Tecnología, de la Alimentación, Pedagogía, Administración de Empresa, Marketing, Derecho, Biología, Ingeniería de Software, Magisterio, Enseñanza Artística, Ingeniería Industrial, Turismo, Psicología, Relaciones Laborales y Traducción e Interpretación.